Hola, soy Miguel Ángel Rubio, Director Comercial de Transporte Frigorífico Nazareno. Hemos realizado el curso de gestión de experiencia de clientes del Instituto de Experiencia de Clientes. Recomiendo el programa a todas aquellas empresas que deseen conocer a su cliente rentable y proporcionar una experiencia de cliente superior a la competencia.